Música Así se ve la calle aquí en Estados Unidos de noche Yo voy para la casa Ya estoy en la orilla de la ciudad En esta orilla no hay muchas luces Como pueden ver en algunas casas Tienen otras Una triste navidad Por culpa del coronavirus Y la Omnivirus La Omnicron Como sea que se llame Ha arruinado esta navidad Una vida triste sin ti Allá hay bastantes policías Vamos allá No se puede ver lejos Porque tengo un loco de águila Espero que hay pasos Si nadie pasa Tienen que buscar otra salida Es que creo que está afuera Más allá de la rotonda O en la rotonda está No Está al otro lado de la rotonda O en la rotonda está Este carro me lo voy a tumbar Y si no se para Me lo llevo Me lo como Dijo Que la baja ahí No se tapa Acabo de salir del trabajo Mañana no voy a trabajar Yo creo A ver depende Que dice el cuerpo Porque hoy empecé temprano Siete para siete No Seis para siete Al revés El que madruga Dios ayuda Ay Yo con un hambre que tengo A ver quien me invita La comida La cena A ver quien me invita En este navidad A las morritas A las jevitas A las chavas A las muchachas Así es la vía En el norte Solito Me gusta andar En esta calle Porque es de Dos carril Uno para abajo Uno para el sur Otro para el norte Allá en el otro carril Son de tres Para arriba Tres para abajo Y muero es tráfico Aquí si hay que llevarla suave Ahí está el venadito Podre venadito En todas escenas Tomo A las manos Ten Mens Experiencia Dispare y hay un bordecito donde brincan los carros para arriba ¿no lo sentieron? ¿se pararon? ¿cuándo paso por ahí? significa... el bostejo significa cansancio o hambre, quién sabe yo voy a pasar este semáforo y llego en la otra rotonda y ahí va a haber casas y más abajo del término de las casas paso un semáforo a la segunda y ahí me meto en la montaña después salgo a la montaña, hago una derecha, después otra izquierda, después otra derecha y camino y llego a la orilla de la ciudad después espero el semáforo a una izquierda donde hay bastantes carros ya son dos carriles para abajo y para arriba pero carril no dividido y llego hasta abajo, hago la izquierda y después a allá camino, 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 camino camino, camino, camino para abajo y después a una derecha y después... camino, 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 camino y a una izquierda en el semáforo lo que pueden ver y ahora estoy mintiendo si quieren... para que vean que yo estoy hablando la verdad tienen que ver el video pues para que no... para que confíen en mi porque si no lo van a ver ¿cómo van a confiar en mi? ¿cómo? si no me conocen ni los conozco pero yo solo sé que ustedes son mi gente linda que me están apoyando en el canal suscríbanse comparten el video apenas que han suscrito algunos no les gusta el video no les gusta la ciudad ah ahi esta la rotonda son cuatro carriles seis carriles ocho dos para abajo dos a la derecha dos a la izquierda dos a la frente espero que ahí esté este es mi turno a pedir a que pase este carro aquí viene otro carro este es mi turno pero no ahora no ahora ahí viene bastante carro para allá ahí viene otro aquí yo creo que este es mi turno voy aquí está pasamos la rotonda el que se compromete el que se compromete ya saben vamos para abajo ahí está el semáforo está abajo está abajo son dos semáforos paso este paso el otro y ahí está un bus ese es el bus no se puede ver está corriendo mucho el carro si hubiera una manera si hubiera una manera de detenerlo es llegando en el bus y ahí después vamos a ver donde están que están siendo la gente los paisanos ahí adentro hay muchos paisanos que no tienen carro unos que no tienen papeles otros que tienen récord con la migración otros tienen DIY cuando andan tomando andan tomando borracho cuando toman y lo encuentran borracho ahí es donde está en DIY yo no se cuantos años sin manejar pero pueden manejar si lo encuentran otra vez porque la policía lo perdona y ya lo reportan y ya lo reportan pero no pueden manejar para México para Nicaragua para Venezuela para Colombia para Puerto Rico no a Puerto Rico no Puerto Rico es parte de Estados Unidos es una isla muy alejada yo no se a cuantas millas está está aquí de Florida pero está cerca Puerto Rico es parte de Estados Unidos está llamando en la jibita está llamando ya no me voy a contestar porque no quiero que me interrumpen no me distrae porque estamos hablando va este es el último semáforo de sus voy para abajo y hago la derecha después el semáforo tengo que caminar hasta abajo hasta abajo hasta abajo me ha tocado la luz rojo otras veces me han tocado otra vez me han tocado me ha tocado todo verde llego a la casa una hora tengo que manejar el carro hasta llegar a la casa ahí está algunas casas están allá entonces aquí también es del lago es el lago que está allá y otros apartamentos que están ahí todos son apartamentos están rentados ahí cualquier gente morren dominicanos cubanos mexicanos nicaragua salvadoreño hondureño está lleno repleto de gente como dicen algunos aquí no hay pato pero la otra vez si me cruzó un pato en el camino solo creo que frené sino no hubiera frenado yo lo hubiera estripado la plaza ya estoy cerca para entrar a la derecha como pueden ver miren no hay calle este todavía hay carro aquí pero hay otro carril que no hay carros llevándola en la oscuridad como la soledad que van y vamos Aquí vamos a volar para que puedan ver, vamos a meterle todo a 100 millas por hora Vamos a poner la luz para que no nos puedan ver Pueden ver, yo está dando unos 100 millas por hora Eh, mira Ay wey Ay wey, mejor no, voy a ir a ir a mi camino Ahí llega 80 Ya, no hay nada Triste Hay muchas calles Para llegar a la casa pero Ustedes saben porque el tráfico Es que hay gente que no conoce los atajos Me conozco a una paisana que no conoce Cada vez que baja aquí me llama ¿Cuál es el camino que llego para la casa? Que no me jodas Vamos a tener aquí Este se toma Ay por el golpe de las llamadas me están jodiendo Me han metido un carril contrario Este... Este... Son... Unas casas de seguridad Aquí hay un puente Hay que pescarlo Si ustedes conocen En donde estoy andando En que calle En que parte De la ciudad Hay un policía O sea Que se está Ahí va Y... Si nadie reconoce Ay... Para que vean No solo en... En los países De nosotros Están la calle Mala Allá fueron la calle Aquí también En todas partes Miran Ahí está el charco Charco del agua Después de ese stop hago una derecha Y voy para allá, para allá, para allá Y hago un semáforo Una izquierda Después de ese semáforo Para abajo, para abajo, para abajo Y hago una derecha en el stop Y después del stop Y una derecha Hasta encontrar el semáforo Hay un barquito ahí Como estamos en la playa por eso Ay, no veo el camino Espero que no Aquí en estas postes han chocado mucha gente Aquí solo hay dos carriles Pueden ver como tiemblan el carro cuando caminan Mira Si dejo pasar un carro Porque a veces hay carros que no corren Antes les contaba que Aquí en los puestos postes altos Alto voltaje Mira, mira, mira Se han chocado varios carros No sé por qué Explota la llanta Se quedan sin frenos Yo no sé Pero Gracias a Dios que todo bien Salgo con bien Salgo con bien Primero Dios Hay que Tener a Dios en primer lugar Para que no nos pasa nada Se sabe la gente que nos envidia Hasta los familiares, los amigos Hay de todo No hay nada Es porque cuando ya estamos muertes Ya no veo la calle Pasa un camión con traina Ay, mira, mira, mira Que Que voy a pasar bajo un puente Pueden ver los carros que pasan al relo Ahí está en la orilla de la ciudad de ahorita Ahí está el semáforo verde Ahí voy a hacer la izquierda Ay, ay, ay Señor Jesucristo Ahí Alguien dijo Ay, Señor ¿Quién? Señor Señor de los anillos Señor de los cielos Yo no sé Ya empezaron Ah, para que vean Mira Así para que aprovechan De donde estoy Me tocó la luz roja Mira 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 donde estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira Bye Bye, bye ¿A dónde? ¿A dónde estás haciendo? Igual como yo ¿Para dónde voy? ¿Para mi casa? ¿Para dónde más? Yo cuando yo subo un video Cuando la cago Yo no lo puedo Esto va a bajar el video Para que se escuche Escuche un poco el sonido Como suenan los carros Los motos Siempre andamos con los vidrios cerrados Porque No se sabe lo que pasa Me voy a tirar una granada adentro Una bomba Para que me lo metamos Yo solo espero que cambie el semáforo Ya Cuando me entra el semáforo Este me gusta Porque aquí me entra la flecha A la izquierda Y yo paso suavecito Pero el problema Es que hay un carro ahí El carro negro Que está Siempre Todos los carros Salen Salen más arriba De la línea Y cuando doy vuelta Casi me lo llevo Los trompo Trompolín Las trompas La punta del carro Ahí va saliendo el troca Ahí está el amarillo Aún no prepararse Porque nos vamos Vámonos Ahí está Mira 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 Cómo lo muevo Uy Trailers Hay bastantes Trailers Mira 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 Ahí Es frío Voy a cerrar la ventana Otra vez Rojo Esta es la laguna Acá hay una laguna Pequeña Los que extrañan La laguna Aquí les muestro La laguna Uy Uy Que nada se quiebra El puente Arriba Pasan Trae Los camiones Rastros Como le llaman Otro Ay Vamos Allá Hay Otro Saico Y ahora un poquito El inglés Ya me lo rifo Ya me lo defiendo Inglés básico Vamos a meterle todo Para alcanzarlo Si Si Yo me muero Me muero contigo Me muero con ustedes Ay No te sé Cuenta Yo creo que voy a entrarme No sé Ten que meterme a la derecha Yo voy a entrar frente a este carro No, no puedo Aunque está corriendo Atrás de este carro Vamos a meterle Ahí está el stop Este stop Eso no es stop Es un stop seguido Para que vean Que es un stop seguido Pues no nos paramos Nada más seguimos Para que vean Mira Es una curva peligrosa Como los que andan con tremenda curva Pero peligrosa Esa curva de uno de los otros Es para los que van lentos Bueno Es ese carro Que me va a rebasar Ay Vente Anda y ve Arrúgate con ese Que te guíe Con otro lado Que no sé qué hacer Qué decirte Es lo que me ocurrió Porque yo no sé cantar Ay Este es el Oscar Ir para abajo Para arriba Ya sabemos La orilla de la ciudad Ahí un poquitito más Hago una izquierda Pero tengo que prepararme Para entrar A la derecha A la izquierda Aquí hay bastantes policías Que han escondido Uno no tiene que andar Hay que saber Pero dónde andar Porque si no sabes Ahí me va a respetar Los límites Aquí es de 40 Solo porque soy buena gente Lo estoy haciendo En 41 Mira Mira De 40 Este De 40 Ay Es de 40 Para los agujeros Como no está llorando En ese semáforo Voy a ser izquierda Y ya Falta poco Para llegar A la casa Laste de que no hubiera grabado El video Donde yo salí En la casa Vamos Porque antes Que entre el amarillo Yo creo que ahí pasa ¿Viste? ¿Viste? Yo sé Como les dije Acá hay bastante gente Que vienen a hacer Chequeos de coronavirus Con polvo inyección Que se van Para los Para el norte Yo estoy al sur Parece que no hay nieve No hay nada Solo un poquito frío En este año No frío mucho Porque mantenemos La temperatura En 70 Gracias a Dios Pero el año pasado Sí Tiene que andar Con su chamarra Con su cobija Doble de cobija Viste Vieron los rótulos Allí Covid-19 Testing Híjole Se me olvidó Traer algo De la casa Mi lonchero Como yo llevo Mi lonche Tengo una jevita Que me hacen lonche Que Dios lo pague Yo no sé Que van a hacer Aquí Yo creo Que van a ampliar La carretera Aquí Porque Yo he visto Los Los planos De la ciudad No me creas Que hay bastante Es por decir Aquí hay un canche De fútbol Algún día Voy a grabar El video Aquí En esta curva Aquí Habían casas Aquí Pero Vino un tremendo huracán Porque Acuérdate Que estamos A la orilla Del mar Y La tormenta Se la llegó Una tormenta Tremenda Otra rotonda Este es Un doble Rotonda Hay que tener Cuidado La otra vez Hay un amigo Que manejo Iba por su Vían por su Carril Pero cuando salió Mira, mira, mira Aquí apareció Otro rotonda Son dos carriles Este si es Rotonda Separado Dos carriles Separado Estaba dividido Por el murro Salió un amigo Aquí en la rotonda Y quería meterse Al otro Y vino otro carro Por un poquito Entonces iban a chocar Solo porque el otro carro Pitó Y dijo Sonó el claxon Tocó la bocina Como llaman A sus A sus países Esa luz Esa luz Significa cuando Cuando está Flasheando Es porque Alguien va a pasar Pero eso no sirve Yo cuando paso aquí Si veo la gente Que está parada Ahí sí me detengo Espero que pase La gente Esos son apartamentos Que están construidos Van a ver Van a ver Cuando ya están Terminados Esos no terminan Rápido Pero ya Ay Ay No quiero Pero ya Miren Apartamentos Grandes Inmensos Algunos que están Terminados Van terminando Y ocupando Terminando Y ocupando Así es El apartamento Eso debe ser Como de dos cuartos Aquí en Miami A mil Seiscientos Estalocuentes Taco Bell AutoZone Taco Cubano Pizza Como quiera 7 Eleven La gasolina McDonald's La gasolina Está a 3 24 Lo más barato Ya llevo 45 minutos Cuando suena Mi carro Así es porque Ya llevo 45 minutos Si no hay El estáfico Es porque Ya estoy en la casa Cuando suena El carro No hay Mucho No hay Mucho Tráfico Este es Men Pero Estráfico La gasolina Está vacía No hay No hay Hay que estar listos Atentos Porque Cuando entra Semáforo Viste Está en amarillo rojo Ahora va a entrar La flecha La flecha Ahí está la flecha Ahí está la flecha Ahzo Ahí está Aquí no hay Muchas motos El sábado Sábado Domingo El viernes Por la tarde Empiezan Toda la pandilla A caminar Andan De grupo De moto De 50 Ciclistas Andan Haciendo Sus mates Como dice Alguno Sus bajas Levantan Hacen Sus caballitos Como se llaman Eso Cuando levanta El punto De moto Para Punta Arriba Y Andale Y ya Ahí están Ahí Pero Ya Algunos Han Lo han Trancado La flecha Porque Así como suceden Los accidentes Se descontrolan Y Y Se cae Choca Ay 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 Mi amor ¿Dónde estarás? Una vida Sin ti Me has dejado Mira Una rastra A ver Esto Si que No Perdona A ver Mira Esto Estoy en mi Karim Que me choque Si me choque ¿Viste? Vieron como Apareció La nada Hay Unos Entruchas Anda Deprisa Es Si es Doble Karim Separado Militito Bueno Aquí Hay Muchos Tienen que Tienen que meternos A la izquierda Porque no me gusta Esperar Los carros Como quiera Yo voy Para la izquierda También Para hasta que No se Cuántos semáforos Uno Dos Tres A la cuarta Semáforo Tienen que Hacer La izquierda Y después Cuántos Semáforos Uno Dos A la A las Segundo Semáforo Hola Segu Que pereza Pereza dirán algunos Pero ya estoy para el tigre Ustedes saben el dicho Un maestro le preguntó Al niño Manito ¿Qué come el tigre? Culo Le dice ¿Y por qué Dices que el tigre Come culo? Le dijo el maestro Al niño Al manito No maestro Porque mi papá Le dijo a mi mamá Que tu culo Ya va para el tigre ¿Oyeron? Que tu culo Ya va para el tigre Así le dijo Su papá Del niño A su mamá Que hay un calle Malo ¿Viste? Que calle Vamos Vamos Nos quedamos En amarillo ¿Viste? Amarillo Adiós Rastra ¿Por qué Me rebasaste hace rato? No te metes Porque si no Te aplasto Así le dijo Una rana a la piedra Quítate piedra Porque si no Te aplasto Pero en quien vino A aplazar La piedra La rana Se bajó Y se aplastó Uy Vamos a prepararlo Ay Güey Vamos Unos poquito Para acá Quítate Porque Ya te llevo Tienes que meterte antes Si no te metes antes Así como suceden los accidentes Con eso Hay que ponerse vivo ¿Vieron cómo Cómo pasó con el carro ese? Simón ese Se iba a meter frente a mí Con ese carro Con ese carro Dios me lo llevo Que suerte Vamos a ver Quién está ahí adentro Está vacío Güey Está vacío Vámonos Ya llegamos aquí En otra calle CBS Amarillo Siempre me toco el amarillo Yo que ya no aguanto la orina Vámonos 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 Son apartamentos Todos son apartamentos Ahí están Donde Están La jevita Ves Mira El Diva Gentile Security Viste Aquí venden Truck Truck Max Camiones Toyota Aquí está la agencia de Toyota Esto ya te pagan 40.000 50.000 Dólares Depende 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 Toyota 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 Yo no te estoy Publicando Toyota Yo no te estoy Haciendo ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Que Publicidad Se me está yendo la palabra Teatro Agacenera Este agacenero Si es el más barato 3.19 ¿Allá cuánto vale? Ya no me acuerdo Ya estoy aquí En el Como dijo un viejo Ya estoy aquí En el culo del mundo Ya estoy cerca Estoy en el aeropuerto Ay 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 Otra Y cinco minutos Hablando Ah Qué importa Para los que vean el video Comparten No es fácil Es fácil la vida en el norte Empiezas de madrugada Llegas en la noche en la casa Haciendo comida Bañar Sin descansar Porque cuando tú te descansas Ahí te quedas dormido Y te despiertas a la hora Cuando te pega el hambre Y tú crees que vas a hacer tu comida Cuando despiertas Hasta la 1-2 de la mañana No mames Ahí te quedas dormido Aguanta el hambre Porque Si no Ya no vas a poder dormir Por eso hay que hacer la comida Primero bañar Después preparar la comida Comer Y después de comer A descansar Aunque así no se lleve uno la vida Esperar 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 Que baje la comida Porque así Si uno pone Gordo Gordo Oxxo Aquí está el otro semáforo Después de ese semáforo Hago Un levemente giro a la derecha No sé cómo llamar eso Yo voy derechito Pero el camino sale a otro carril No sé cómo llamar eso No sé cómo llamar eso Y yo voy a ir Allá yo creo que me pasa el verde Ya sé Maldón Aburreguin 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 Me salió mil dólares Me chingo más de una semana Estoy temblando A ver 5 4 3 2 1 Amarillo Así es como entra Ok Otro dealer Ese es el Ford Uy ahí está Mira 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 Viste que no dice nada Eso sale directamente Mira Allá un avión Creo que no pueden ver el avión Voy despacito Un poquito despacio Vieron Ahí no se ve el avión Vamos Es un avión Es un avión Yohul Yohul Voy a la derecha Aquí Este sí El derecho Que estaba Después a la derecha Para un semáforo Porque en ese semáforo Siempre están Todos los Jajajajaja Jajajajajaja Tararán Yo se los dije Tararán 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 Aquí sí Que voy a tardar 2 minutos No creo No sé Ese depende El semáforo La hora Y el día Porque los sábados Son Son variados Este semáforo Uva se controla ¿Por qué hay Tiene ese ojo? Cuando yo salgo Para acá Paso el semáforo Este Que estoy viendo De frente Hay otro Aquí en la izquierda Al lado Atrás mío De nosotros Digamos Y después Después hay otro Ahí Que están conectados Juntos Porque es un Triway Yo no soy electricista Se cambian juntos Pues Pero saben Cuál es El que está La tercera Atrás de mí Es el que se pone Amarillo Primero Después llega Un rojo Y después La primera Después la segunda Que está atrás De mí Después se cambia Y después Ya cambia El otro Que está Estamos viendo Nosotros Así que Cuando veas Que cambia La tercera Cuando vamos Saliendo Para atrás Así que Métete Para la segunda Porque si no Ya la podrás Antes que se Cambie La segunda Después Ya cambia La primera Porque estamos En la zona Escolar Entonces Un apartamento De casa Ya estoy En mi apartamento Yo vi un apartamento A dos niveles También Ya no tengo Parqueo Casi Me quitan Todos Los parqueos Ahí Los parqueos No tienen Dueño Puedes Parquearte Donde quiera Mira Esta es La calle Mi ciudad Mi ciudad Con agujeros Con hoyos Tiene Santa Claus Bailando ¿Dónde Ha visto Un Santa Claus Bailando? Dime ¿Dónde Donde había visto Un Santa Claus Bailando? Ay Santa Lo traíste Me regaló En esta Año La derecha Aquí al lado Mía Hay otro apartamento Que están Hay Ya estoy Tiene Tiene Donde salió El carro Voy a hacer Esquíra Este carro Este carro Se sale Mucho Le voy a dejar Pasar Porque no Voy a poder Entrar Ahí Porque ando Con otra hoja Larga Con el Lado Al Con Matado Ahí Ahí Ya Llegamos No Les muestro Mi dirección Porque De Suez Me van a Seguir Buscando Ah ¿Dónde Vives Tú? ¿Quién Va a venir A ver Las Jevitas? No No Me voy A parquear Aquí Aquí Hay un espacio Ve Ya Voy a Metir Al parqueo Aquí Ve A ver Si yo puedo Meterme Al parqueo Vamos a Poder Ah Salva A ser Héroe Ya Ah no Estoy Muy abierto Ahí No Entro Voy a dar Un poquito Para Adelante Ahí Después Voy Para Atrás Que Bueno Que No Hay Mucho Los carros Se han Venido Porque Las otras Veces No Pueden Encontrar Parqueo Mira Ahí Estoy Ahí Voy A ver El carro No No Pueden Ver Ese carro Este Va a ser Blanco Ahí Atrás De Mira Hay Otra Es Droga Ahí Yo Creo Que Ahí Entro Si Si no No Me llevo No sé Es Muy Difícil Ustedes Saben que Cuando Hay Hay Wey Mira Despacio Casi Me lo llevo Pero Pero Ahí Entro Porque El otro Porque Porque El otro Que Está Aquí Mira Por Ahí Entro Parece Me dio La Licencia De Florida Si no No Estuvieramos Nejando ¿Qué No La Onda De Todo El Royo Ya Yo Creo Ahí Estoy Bien Un Poquito Para Acá Ahí Ya Mira Tengo La misma altura Que Esta Que Esta Droga Seis Mil Evo Este Carro Ando Con Una Troquita 217 Mil Millos Ahí Me jala Chingón Mira Bien Parqueadito Ahí La Casa Al Mismo Miguel Mira Para Que Oigan Como Suena El Motor Vean Este No Me lo Va Matar Me Va A Chingar El Carro Ok Paisanos Se Llego A La Casa Es Símbolo Este La Luz Tengo Que Apagar La Luz Para Que Ahí Mira Ahí Mira Ahí Este Este Sali Ose Deja Poner El Chanclitas Porque Ay Ando Con Zapatos Pero Uy Wey Esta Chancla Está Aquí En otro Lado Wey No Vamos Am Maje Maje Ando Aquí Maje Tengo Para la Casa Maje Majestad Vamos a ver Que traje No traje nada Vámonos a casa, ya ando con los pies cansado, ahora si es que lleve con pie, miren, 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 hay un gatito, miren, 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 hay un carita ahí, está desbotado, ahí, aquí sí que botan las cosas, como quieran, no, me voy a pisar una caca de perro aquí, mira, hay mucha gente que recogen los carros y se los envían para de su ciudad, donde viven, a ver son los carros aquí, último modelo, está bonito, está buenísimo, cada uno sin batería, aquí sí sacan la batería, entonces, Mercedes-Benz, mira, Mercedes-Benz gratis, aquí hay un parque de moto, vamos, vamos, ojalá están construyendo nuestro apartamento, no hayan terminado, todo bien, bueno, vamos a ver cómo van a sonar la luz el carro, adivinen cuál es, este güey, que va a sonar, mira, tin, 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 le gusta la luz, parece que está sacando fotos, ay, uy, que vean que no soy el único loco, hay gente muy loco, uy, ese sí, bueno, uy, ahí está el diseibo, si tú te parqueas con un diseibo, te van a quitar la multa, 200 dólares para arriba, viene siendo un buen 200 dólares, ok, bueno, me voy, voy a entrar en un apartamento, voy a laquear carpa, ahí está, el apartamento, 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 prisonos, bueno, paisano, nos vemos, chai, personas, departamentos, para los chismas que están jugando, football, play soccer, play soccer, 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 es un apartamento grande, de ver, mira, mira, está la comida, ve, los lonches, los que no hacen lonche, los que no hacen lonche, ahí está la piscina, en el medio del apartamento, ahí está los chamacos, están jugando, jugando, medio del frío, disfrutando la navidad, bueno, voy para la casa, bueno, paisano, saludos, se cuidan, bendiciones, feliz navidad, lo ponimiento que hacemos en otro video, no se sabe para cuando lo hacemos, yo hacemos videos cada semana, cada semana, cada tres días, dos días, cada día, las niñas tienen como 10 años, tan grandes, grandote, bueno, ok, se cuidan, bendiciones, feliz navidad, feliz año nuevo, si no, saludos a toda la gente, toda la raza, ok, paisa, compa, nos vemos, chao.